¿Qué es la movilidad de pasajeros? 183 pasajeros hasta el día de ayer. Estamos promediando 1.900 pasajeros por día y estamos proyectando 25 unidades habilitadas extras a la certificada. En cuanto a materia de seguridad, ¿cómo se encuentra el recinto por parte de los funcionarios policiales? También todos los puestos que han colocado para la atención de los ciudadanos. Sí, tenemos acá Polimaturín con tres guardias, una en la mañana, una en el mediodía y una en la tarde. Son aproximadamente 15 funcionarios que están desplegados por todas las instalaciones del terminal. Movilícense por el terminal tranquilamente, aquí estaremos atendiéndolos. Contamos con atención al ciudadano para alguna queja. Formulen su denuncia para que se haga efectivo y nos aboquemos al problema si se le presenta. También tenemos prehospitalarios para atender a aquellas personas con problemas de salud y que requieran de un medicamento. El terminal de Maturín está dispuesto a movilizarlo y a garantizar su destino deseado. Usted nos hablaba anteriormente de que ha existido un déficit de pasajeros, de movilización de pasajeros de al menos un 32%. ¿Espera que se normalice esta situación para el mes de agosto o el mes de septiembre? Sí, esperamos que se normalice. Esto se debe al problema que ocurre con el parque automotor, con respecto a los respuestos, pero esperemos que para agosto se normalice y así también en septiembre aumente un poco más la afluencia de pasajeros. Bien, muchísimas gracias. Eran parte de las declaraciones ofrecidas por el director del terminal terrestre de la ciudad de Maturín, Antonio Oquette, quien puntualizó que desde el pasado 15 de julio hasta la fecha, más de 19.000 pasajeros sean movilizados a través de esta terminal. Información que generamos a esta hora desde el estado de Monagas y con ella retornamos el pase al estudio en la ciudad de Caracas.